Por medio de un comunicado, la superintendencia financiera reiteró que no está autorizada la promoción y publicidad de productos Omega Pro en Colombia. No puede operar en el país ni promover sus servicios. Esta no es la primera advertencia de la autoridad y además aseguró que adelantan investigaciones a personas que ofrecen estos productos, quienes podrían ser objeto de medidas cautelares y multas. El comunicado se publica en un momento crítico, ya que varias personas se han quejado de los problemas para acceder a la plataforma, por lo que Omega Pro publicó que está siendo objeto de un ciberataque sostenido y sofisticado. La plataforma funciona bajo diferentes nombres. Omega Pro, OMP, OMP Money, Inversión Digital, Digital Group, Nueva Economía Digital, Negocios Digitales, El Efecto Omega, Imperio Nativo o Dreamers. Por supuesto, ninguno de estos nombres figura en el listado de empresas supervisadas por la superfinanciera. Al tratarse de una plataforma fuera de la jurisdicción colombiana, si no responden, no hay nadie en Colombia a quien usted pueda reclamar. ¿Cuál es su postura frente a este hecho?